Bueno, vale, 7, 8, 6, vamos acá, ese, ese es el 1, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, ahora marca con seguridad, vamos, vamos, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, y pasada, y 1, 2, 3, 7, 9, 10, atrás, lado, delante, quedo, atrás, lado, delante, quedo, mano, cintura, atrás, lado, delante, quedo, atrás, delante, adelante, izquierdo y pasa y un, dos, tres y ya nada, dos, tres y 7, 8 7, 8 y ya nada, dos, tres y 3 4 5 pasada que es ahí que es ahí miren la pierna eso perfecto ahí si eso ahí manteniendo el peso y pasada y bien de arriba ¿estabas? ¿qué hacíamos esto? ahora nos está ayudando y la falta cal, cal la típica señala que uno ve la típica señala que uno ve entonces se tiene que ver si estoy en la típica señala arriba permita que se vea un, dos, tres ¿entienden? acá ven la bájula en piernas esto es que lo hacen con brazos y arriba uno dos tres ya se vea ok ahora cuidado con hacer esto que lo voy a repetir mil veces no vale las dos actúas de cómo se hace un campeón de cómo se hace una pasada de la otra cancha vamos entiendo ¿sí? ¿se va? ¿todo bien? si ya siente uno se ve gana dos tres si 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 el último se ve gana dos tres y pasada uno venga 1, 2, 3, 3, 2, 3 atrás, lado, delante, quedo atrás, ahora vuelven en acá cuidado con esto piensa ahí esto no lo hagan atrás, lado, delante, van el peso está en el centro en el centro si estoy hacia delante tengo el centro hacerme la el resorte es para poder el peso está en el centro vamos a los mediana y pata la raya y se mediana atrás, lado, delante, quedo atrás, lado, delante, quedo atrás, lado, delante, quedo atrás, lado, delante, quedo y bajada, lado, y 1, 2, 3 vamos a hacer eso 2, 3, 2, 3, 2, 3 vamos a hacer eso gracias 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 ¡Gracias!